Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Beto Ramírez, soy un soporte técnico internacional para la marca Genius y les quiero presentar este amplificador que viene siendo una de las líneas LEED de la marca, que tiene una estructura coreana, es un 2600.1DX, que nos puede entregar 2600W RMS a un ohm y se puede linkear con otro aparato convirtiéndose uno en positivo y uno en negativo para entregarnos 5200W RMS y vamos a mostrárselos de una manera más cercana para que puedan ver físicamente estos componentes, como pueden ver aquí les muestro la estructura de aluminio que es un amplificador bastante grande para poder disipar calor, pero bueno sobre todo las cosas que más me gustan de este amplificador es que son amplificadores que uno, aunque a veces uno no quiera los maltrata y esos amplificadores soportan mucho, este amplificador puede trabajar desde 10V hasta 18V, obviamente es un amplificador de voltaje y como por ejemplo una competencia de SPL que lo bajáramos a .SYNCOMS entrega todavía más de la potencia que marca, como pueden ver ya tiene conectores calibre 0, el de tierra y el de corriente y aquí tiene sus conectores en calibre 10 para poder tener mejor amperaje para dedicar a los subwoofers y aquí podemos hacer la etapa de calibración, aquí tenemos las entradas y tenemos los conectores de RCA para poder trabajar el link, que significa trabajar el link, que podemos tener otro amplificador exactamente igual y uno utilizarlo como fase positiva y uno como fase negativa y obtener el doble de potencia de lo que te da uno solo pero es estable a 2 ohms, aquí podemos ver también el conector para tener un potenciómetro independiente del cual viene incluido en la caja para que puedan tener un control independiente de bajos, que pueden ponerlo en el tablero donde ustedes gusten y obviamente tiene muy buenas protecciones por temperatura, por cortocircuitos, si tú llegas a conectar un subwoofer y lo pusiste malo, está en corto, el amplificador automáticamente se pone en protección sin dañarse, se pone en protección por baja voltaje, se pone en protección por mucha temperatura, se pone en protección, tiene casi 6 tipos de protecciones diferentes y bueno estos son los amplificadores que tenemos más finos y más poderosos y potentes de la marca Gintus. Ahora vamos a hacer una prueba física con este amplificador, con el G2 2600.1DX y vamos a utilizar un subwoofer Vulcan de 15 pulgadas B11 dual de 1 ohm para poder arrancar a 0.5 ohms y vamos a trabajar a 18 volts para tratar de sacarle lo más extremo que podemos hacer este superamplificador y con este modelo específico vamos a hacer también una prueba en LINK, vamos a utilizar otro amplificador y vamos a cambiar ese subwoofer, vamos a arrancar un G10 dual de 2 para arrancar a 1 ohm con los dos amplificadores linkeados bajo mismas características y sacar el mejor número que podamos de SPL para que ustedes puedan ver la capacidad y la fuerza de estos superamplificadores Genius de la línea Black Frame. Hola amigos, ahora vamos a hacer una prueba con un amplificador 2600.1 con un bajo de 15 pulgadas, un Vulcan B11 doble de 1 para arrancar a 0.5 y vamos a ver que número podemos obtener en presión sonora. Quiero platicar sobre cómo conectar en modo LINK un par de amplificadores de la línea Black Frame que son de manufactura coreana y muchas veces me han preguntado para las personas que compitan en SPL que son principiantes cómo poder obtener mejores resultados. Bueno, muchas veces la impedancia de la caja, la mayoría de las veces es un poco alta, yo les recomiendo que hagan una conexión en LINK que vuelvan un amplificador master y un slave o uno en una fase positiva y uno en la fase negativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar, como ustedes pueden ver, este es el cable negativo del buffer y este es el positivo del buffer y aquí tengo estos dos cables que van conectando los dos negativos del amplificador. Este es en el caso de los amplificadores Genius, Black Frame, no todos los amplificadores trabajan igual. Al yo conectar nada más este aquí, ya me convirtió en fase positiva y master este amplificador y al conectar yo este nada más aquí, este se convirtió en fase negativa y el amplificador slave. Entonces, de 2,600 watts RMS ya tengo 5,200 watts RMS a 2 ohms. Estos amplificadores pueden soportar trabajar hasta uno de arranque en LINK y te ofrecen poco más de 5,500, 6,000 watts aproximadamente. Yo les recomiendo mucho que utilicen por lo menos dos baterías de 100 amperes por hora por amplificador para que no se les dañen sus amplificadores. Pueden trabajar con una pila de 100 amperes por hora por amplificador para SPL, pero si metes las dos en número sería bastante mejor y trata de no bajar de los 11 volts para que no tengas ningún problema. Soportan trabajar hasta 10, pero los puedes subir hasta 18 en caso que ya te vayas a una categoría mucho más profesional y les muestro cómo iría la conexión en la parte de RCA. En el amplificador que queda como maestro o principal o fase positiva, aquí tengo la entrada de señal y aquí dice Bridge y dice Out. Y aquí saco un RCA que entra en el amplificador que va a quedar como fase negativa o va a quedar como slave y me pongo en el conector donde dice In. Automáticamente esto ya lo convierte en slave, en master y ya quedan casados los dos amplificadores 5,200 watts RMS. La potencia estable a 2 ohms, les reitero en SPL puede trabajar a 1 ohm sin problemas. Espero que más o menos les haya gustado, les sirva de algo. La mayoría de los amplificadores se pueden linkear. ¿De qué te sirve linkear? Pues que la emperancia de la caja ya no te afecta tanto y das muchos mejores números tanto en SPL como para música. Aunque no lo vean, si ustedes andan en Open Show o en cosas por el estilo, hagan una prueba con linkeando sus amplificadores y se van a dar cuenta de que la potencia es mucho mejor, más estable, menos calentamiento y trabaja mucho mejor. La respuesta transitoria del bajo es más linda. Hola amigos, ahora vamos a hacer una prueba con los dos amplificadores Black Frame 2600. Vamos a sacarles lo máximo de poder estos super potentes amplificadores coreanos. Y vamos a trabajar uno como fase positiva y uno como fase negativa, lo cual se llama trabajar en link. Vamos a hacer que los dos amplificadores se casen y sacar un solo amplificador monoblock estable a 2 ohms. Lo vamos a correr ahorita a 1 ohm para tratar de estresar y sacar la máxima potencia de los amplificadores y ver cuánto le podemos sacar en DC20. Amigos, los invito a que prueben este super amplificador Black Frame de la línea coreana que viene siendo de los amplificadores más finos que tenemos en nuestra línea de Genius y que nos hagan favor de acompañarnos en nuestras redes sociales lo que es Instagram, YouTube y Facebook y en nuestra página web GeniusAudio.com Hola a todos, esto es Genius Audio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.